Bueno, un tema que quedó pendiente y nos pareció importante recién en la visita de una ministra del gabinete provincial, también con buenas nuevas. La verdad que sí, después de algunas gestiones en conjunto con ACAD y la institución y su centro de día aquí en la localidad, tuvimos la grata noticia de la visita, bueno, de Victoria Tejeda, ministra de Desarrollo Social, Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia, para hacer la entrega de un aporte de 7 millones de pesos, lo que va a permitir avanzar con una obra de ampliación que tiene en la sede institucional, así que fue una muy buena noticia, dado que bueno, en los tiempos que venimos corriendo está complicada la situación para concretar esta obra, así que felizmente con esto es un avance, un empujón para ser destinado en concreto todo lo que va a ser el cielo raso de estas nuevas aulas y el sector de cocina que va a tener la institución, así que la verdad muy contento, estuvimos con ella, visitamos a su presidente y a todo el equipo profesional del centro de día Senderos, que funciona en la institución a Cádiz, así que bueno, felizmente es un aporte más que se suma ya a todas las contribuciones que realizan los vecinos a través de su cuota societaria, beneficios y demás que apoyan y que aportan al crecimiento de esta institución. Sin estos aportes del Estado a veces es mucho más cuesta arriba, ¿no?, para una institución de esta naturaleza. Sí, tal cual, es muy difícil, por eso siempre hablamos del Estado presente en este sentido, en obras concretas, en aportes que hagan al desarrollo y crecimiento de estas instituciones que trabajan tanto en la contención de personas, así que obviamente desde la comuna también seguirá acompañándolos en los aportes que se realizan mensualmente, en el acompañamiento de eventos, actividades que tienen desde la institución para que puedan seguir trabajando de la manera que lo hacen hoy en día, con sus más de 20 concurrentes que tienen al día de la fecha de la localidad y también concurrentes de localidades vecinas a Franca.